Diréis... ¿Qué haces aquí, mansito, a estas horas? No sé ni qué cojones hago. Os dije, voy a hacer directo por la mañana, estoy medio muerto, pero como hemos dicho, vamos a hacer directo... ¡Afuere! Estamos aquí, venga. Aquí con los pelos, me voy a empezar a ponerlo para adelante, para sujetar los cascos, así. Así no se me cae. Vamos a ver qué tal se nos da, madre mía. Estamos muriendo, ¿eh? Estamos muriendo, chavales. ¡Buenos días, Asir! ¿Qué tal estamos? ¡Fenómeno! ¿Qué pasa? Aguántame hoy el directo por la noche, que tenemos sorteo de claves, ¿eh? Plymouth69 te acaba de agregar, te acaba de agregar a Friends. Plymouth. Plymouth. ¡Plymouth! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Buenos días, Lidia! ¿Qué tal estamos? ¡Daniel X, no te pierdas una! ¡Me caigo en la leche! ¡Jodido crack! Estamos un poco muertos, muertos. Nos acaban de agregar... Y no sé quién era, Plymouth. Plymouth, Plymouth. ¡Plymouth! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Richard! ¿Qué tal estamos? ¡Vale, vale, vale, Perce! Pues ya te tengo fichado. Te acabo de escribir, ¿eh? Vamos a darle un poquito a fuego. Te veo, te veo en el chat. Sí, señor. Vamos, David Juan. ¿Qué tal estamos aquí? ¡In the morning! ¡Venga, vamos a... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está acabando, ¿eh? ¡Con esto! ¡Conmigo! ¡Venga, que vamos para abajo! ¡Let's go! ¡Venga, vámonos! A ver si dura la paca tanto como yo. Va a ser muy poco. No llego, no llego, llego... No llego a viejo, de verdad, ¿eh? Yo soy viejo, pero... De verdad, de verdad, o sea, de esos de que tienen los descuentos para los viajes y eso, no llego. ¡Ah, fuego! Vamos a cambiar de la fuego por doblader. ¡Doblader! ¡Buah! Bueno, hay gente. ¡Me quedé! ¡Madre, que les parió! Vamos a girar, chavales. ¡Joder! ¡Pero si es que hay gente de todos los lados! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Lancen de cigarros y seguro que sea de taco! ¡Lol! ¡Lol! ¿Por qué se me levantan las vacas? ¡Joder! ¡Dios de puta! ¡Dios de puta! ¡Me querías matar, pendejo! ¡Mal parejo! Eso sí, no me he dejado nada ya, ¿eh? ¡No! 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 ¿Sabes lo que pasa? La idea es que es como la viene bien. ¿Sabes? Si juego así... ¡Merece la pena jugar! Empezamos con Macumba, ¿vale? Que nos hicimos un Macumba, un tío así... Repeinado, ¿sabes? Y... Y no, no era lo mismo. No era lo mismo. ¡Ay, Dios mío! Menudo sitio que nos hemos bajado, chavales. ¡Qué pico la entrada! Dice, tienes un paracaídas pero vas desnudo. ¡Desnudo siempre! La paca siempre va desnuda. Quitando el otro día que hemos probado la ropa de Twitch... El resto de las partidas siempre desnudo a la paca. ¡Vámonos, vámonos, chavales! ¡Ay, la primera la que nos han dado! Iba a cantar la de... La verdad que bueno. ¿Te has dicho alguna vez que si no fuese por la voz... ...y hubiese sido encantante... ¡Aconforado! ¡No coges, friolito! ¡No coge frío porque yo la tumbo ahí en el solete! La tumbo en el solete para que no coja frío. ¡Sí, Daniel X! Haría que saltar otra vez del avión. Se ha acabado la partida. He durado menos dos. No tenía armas, me he tumbado y bastante que... Se ha escapado el primero que me ha visto. Que lo más normal hubiese sido que me hubiese matado. Si tira detrás mío y me va a esconderme ahí abajo... Me pega los piretes y me voy al pinchín. Es que madre mía la de gente que ha bajado en la base militar. Ha bajado todo el mundo a jugar de verdad, ¿eh? Hombre, cinco minutos o menos. Y hay partidas que más. Para acabar una partida, el final de la partida cuando se hace la zona pequeña... Son unos treinta y cinco minutos, más o menos. Entre treinta y dos y treinta y cinco minutos. Let's go, Richard. Bajar el instituto, me pilla lejísimos... Venga, Richard, te acabo de leer. Vamos al colegio. Me has pillado que... Que arraso. Vámonos, vámonos, Richard, que llegamos. ¿Sabe lo que pasa, Richard? Que es que hay veces que según me escribís... Tarda un pelinín en llegar el mensaje al chat, ¿eh? Venga, let's go. Está por aquí, yo creo. No. Vamos a coger zona alta. Hay dos aquí dentro, ¿vale? Oh, Dios mío. Con muerte me persigue. El ratillo, así te ha entendido, Richard. No te preocupes. El ratillo, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? Acabamos de oír. Fue a mi derecha, de frente a mí ahora mismo. Ha saltado. Igual que ha saltado ya el tejado. Hemos seguido chapa. Vamos. Vamos. Gracias. Vamos a curarnos Uh La que nos ha dejado hoy ¿Cómo se consigue las balas? Todo sloteando, Daniel ¿Cómo se consigue las balas? Vámonos, y ahora lo mato desde esta casa de aquí Bueno, mata, ven Lo hago sin detor desde aquí No hay nada Poco loot, poco loot, mala señal No hay nada Está por allí el Warrior, ¿eh? Váyelo, ¿y qué tal estamos? Con la cara de dormido, menuda esnucada Le estoy oyendo y no sé dónde Vámonos, vale Vámonos, vale No sé cómo ves si son diminutos Te acostumbras, Lidia Sí son muy diminutos Lidia, eres hermosa Vaya piropazo que te acaban de echar Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es que un Franco Esto no cuenta ni como Franco La USS Y es que dispara bolas de pintura Me piro, chavales No me voy a quedar aquí más tiempo Otras pocas Bueno El Razog se está andando duro Pues vamos a ir a Razog ¿Qué os parece? ¿Para qué plataforma? Pues mira, acaba de salir ahora Vámonos, vale Se ha hecho a desear, eh Acabo de salir ahora mismo Para Xbox One Y para Para Play Vamos, ¿no? Y vamos sin escudo O sea, sin chaleco y todo Madre mía A los fucking warriors Cargador amplia Y la mira ya nos la quedamos Devolvemos a su sitio Y nos vamos a quedar con la UMP Que me gusta más la UMP Y nos vamos a coger la AK Que la AK es Y... Dos flamas Y nos vamos a poner a Gafukis La Gafukis nos hace más interesantes ¿Y? ¿Qué os parece? Punto de mira Vendas y demás Ya no nos vamos a ir a la UMP? No, chavales Yo creo que no Está también Está también para Play Para Xbox, eh Eh, pues no, hombre Escucha Métete y busca en Steam Los juegos que cuestan 30 pavos Y no sé los que puedes tener Pero puedes tener 100, 200, 300 juegos Que cuesten eso Si no son mil Más, luego unas gafas O unos prismáticos, Lidia ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ya juegas Mucho, mucho, mucho Se te seca la córnea Del ojo Entonces se enfocas mejor ¿Sabes? Tchau Ahora, gente Se está andando por la casa del agua Se está andando por allí Al hombrecillo Este que ha ido en coche Solo se le ocurre a él ir en coche Solo se le ocurre a él Este es mi sitio más preferido Hasta que vemos que se mueve uno Y vamos hacia allá Pero primero ver dónde están ¿Qué pasa si eres el único superviviente? Pues si eres el único superviviente Eso es un winner, winner, chicken, dinner Ganar, ganar y pollo para cenar Ojito Avión, 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 avión Ha tirado el airdrop No Vámonos a las casas Let's go Vamos a coger zonuca Chavales Vamos a coger zonuca Pues si, hombre Es un juego que para consola Yo creo que tiene que perder Ahora que le meten el tema de saltar O sea, de saltar verjas Poder saltar por las ventanas Y demás Pues bueno, va a ganar un poco en movilidad Pero siendo de estos estáticos Que el salto influye muy muy poquito En plataforma, consola Pierden estos juegos Y qué ganas Simplemente la cacho emoción De ganar una partida Que no te digo yo Que no sea poco Esto está loteando Lo siguiente Looted, no The next The next Estas puertas están cerradas Ahora han entrado Desde que han cambiado las sombras Desde que han cambiado las sombras Cuando entras en las casas Da miedito, eh Da miedito Porque no juegas un pijo Oh, oh ¿Veis? ¿Veis? Baño abierto Eso es que aquí alguien ha habido Y allí también Estar tienen que estar ¿Dónde? No lo sabemos Pero esa gente tiene que venir hacia aquí Let's go, chavales Empezaremos a escuchar vehículos ya Pero ya ¡El loco de YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Qué tal estamos? No me spames mucho Que si no, no leo a la gente ¡Joder! ¿Qué pasa, pues el tiempo? Y lentamente Let's go, let's go Joder, vaya flameada Que te has pegado por el chat, eh Va, flameada El loco de YouTube Y se acaba de suscribir Un abrazo enorme Muchísimas gracias por ese follow Eres el sub 465 Qué grande, así en redondete Se ha subido por la colina Se ha subido por la colinilla, chavales ¿Cómo lo veis? Nos vendrá alguno por detrás Vamos a aguantar un pelinín el cierre Que no nos pilla mal Tiene que venir de esta zona de aquí De Rozoca hacia aquí Entonces en principio Pues bueno, algo podremos ver Algo, algo No digo mucho, que poco ¿Cómo me puedo hacer patrón del canal? Defíneme eso de patrón, hombre Actos offline Buenas, un abrazaco ¿Qué dice el tío que tiene ahí el mapache? Es un mapache, ¿no? De icono De avatar ahí en el YouTube O parece un mapache, ¿eh? ¿Qué dice el tío? A tosse Muchas gracias por entrar en el directo Un abrazo a cuenorme, hombre Esas casas Pues ya sabemos que en esas casas hay jarana Yo acabo de oír ruido No sé si he sido ya al moverme Porque como estoy muy tonto Tú mira a menos 13 A menos 13 le veo bastante A tosse Buenas las Thank you por ese follow Grande Que a menos 13 sí que le veo bastante ¿Vale? O sea, sí que le veo por Por el tema de Bueno, pues Me gusta Me gusta lo que retransmite Y me parece que Que lo hace bien ¿Vale? O sea, un tío no se mete con nadie Siempre está de buen rollete Que es lo que me gusta ¿Vale? O sea, estás jugando Y para estar todo el día enfadado Como hay algunos Dices No puedes estar enfadado Con el mundo, tío Que estás aquí con la gente Chateando Y estás echando unas partidacas ¿Eh? ¿Qué dice Mr. Fai? ¿Qué dice mi vecino de Valencia? Chavales, yo oscuraría Que tengo uno aquí debajo Justo Yo juraría que sí Más estratega que camper, Daniel Más que nada porque no he visto a nadie Entonces si viésemos a alguien Y nos quedamos para detes Hasta que llegan y demás Dices, bueno, puede ser un poco campear Pero bueno Es que este juego La definición de campear en este juego Es jodidilla, ¿eh? Es jodidilla ¿Juegas al Overwatch? Pues sí Sí juego al Overwatch ¿Habéis visto la camiseta de la Overwatch? Sí juego al Overwatch Pero bueno Como subí un vídeo No tuvo mucha aceptación Pues no lo he seguido subiendo en el canal, ¿eh? Pero vamos Que si queréis que subamos Subamos O sea, subimos Vamos a echarle un humete Para que nos dé tiempo a salir Sin que nos vea por ahí Esas casas también están Plagaditas Plagaditas Vamos a ver si morimos O robamos vehículo, ¿vale? Ahí están las dos opciones Te puedes morir, sí, sí Daniel, claro que te puede morir Además tengo algún vídeo colgado De estos de Enrage De estos de que me entra La muy mala gana Pues mirad Aquí está el vehículo ¡Lol! ¡Le estaba viendo! ¡Le he visto a su voz! ¡Sí, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué jodido! Sí, sí, sí Te puedes caer O sea, te puedes caer Daniel Y te matas O sea, claro que te matas Pero además Bien Muerto, morido, matado Pues escucha, Richard Si lo que dices Es lo del tema de Tenía una car Tenía una car Y eso sí Ahí sí que me estaba campeando Porque me ha visto Y me ha rematado Cuando ya estaba tumbado Y loteando Y todo Y lo que me decía Richard De lo de patrón Imagino que sea cuando Esto que hay ahora Que pagas tres pavos Y no tienes publicidad En el canal O algo por eso ¿Algo parecido? Sí, Richard Esto está a la orden del día Eso de que encuentras Un tío escondido en una casa De que se asoma Nada más la cabecita Y la mirilla Y te mata Eso está a la orden del día Sí o sí Sí Sí, pero bueno Es así, Daniel La estrategia está en Saber de dónde van a venir Dónde esconderte bien Dónde matar Dónde salir Porque después quedan en esa casa Pero en esa casa Ahora mismo el tío puede salir Venirle uno Desde lejos ¿Sabes? Venir a lotear mi cuerpo Y al pincho Y que me ha matado Con una K-98 Y me tiro a la cabeza O sea que Bien Bien O sea, me la he hincado Doblada En donar Bueno, pues yo las donaciones Las tengo puestas Ahora mismo A través de Paypal ¿Vale? Entonces Bueno Tengo ahí un proyecto ¿Vale? Que el proyecto Es el siguiente El proyecto es el Comprarle un YTC Gaming Al Al pequeñajo ¿Vale? Al gran Alex Para streamear a La cheita Y vale Después viene su litera Y demás Y lo vamos a montar 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 Las donaciones Ahora mismo las tengo Solo por Paypal ¿Vale? Están en el banner Están en el banner Del canal Hay un link Al Al Paypal Y están todos puestos Como donaciones ¿Vale? Está la dirección De Paypal Y todo ¡Ay, Dios mío! Y se supone Se supone Que Ya tengo Las donaciones En directo Y todo ¿Vale? Se debería de saltar Si se hacen donaciones Y todo esto Está la lista De donantes También No de donantes De órganos Sino de donantes Estamos Venga, vamos al colegio Me ha gustado A Richard Y vamos a ir al colegio Un poco, ¿eh? Para que me centro más Vale ¿Cómo requino? Le echaré un vistazo Tío, Richard Todas esas cositas Que vosotros me vais comentando Para eso Suelo hacer muchísimo caso ¿Vale? Conseguimos ya Los pits En tweets Les vamos a activar Vamos haciendo cositas Me pediste serie nueva Vamos a empezar a subir Un poquito de Minecraft Le damos a Fugger Yerai Si consigues John Trent Ese Si consigues Estar concentrado ¿Eh? Misión del día ¿Qué te parece? Caemos tarde No Lo siguiente Chavales Tarde No The next Uno Dos Botiquín ¿Para qué? Si no tienes arma Pues para cuando me maten ¿Qué puede salir mal Con la paca Con pantalones Chavales Nada Nada ¡Lol! 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 Un tiro en la cabeza ¡Pam! Si señor ¡Pam! Perfecto Yerai Bien Bien Pues voy para TS ¿Vale? Ya sabía que nos habían Cambiado la dirección De TS Porque me avisaron Me mandaron un correo Para decirme Manchito Rey Siempre que quieras Entrar Me lo dices Y Ahí tienes el canal ¿Vale? Para entrar con quien quieras Así que bueno Agradecido Chavales De que siempre 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 Estéis pensando en mí ¿Vale? Y Richard Voy a Voy a ver En un pispis A la sala pública Uno O sea A la sala pública Cinco ¿Vale? Jarden Ya estoy Ya estoy abajo El todo A ver No sé si estás No No estás en la sala Ah vale ¿Qué pasa manchito? Buéralas Ya estás invitado ¿Eh? Vale Que lo que te decía Richard Voy a abrir A A requino Bien Yo cuando te digo Concentrado Es Shut up Shut up Luego charlamos Si quieres Cuando acabemos El directaco Pero mientras Estamos en el directaco Le damos al directaco Ahora concentrado Correcto Si quieres Si quieres que hable O sea De los zombies No, 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 no A eso me refiero O sea No hables de los zombies O sea Lo que quiero es que juguemos Ahora concentrado Correcto Y luego ya cuando acabamos El directete Hablamos de los zombies De las zombies Y lo que quieras Vale, vale Bueno Como ves Tiene unos 5000 Bien hombre Llevamos dos mesecitos Dos mesecitos y medio Y vamos por los 466 Que la verdad Que estoy Hiper contento Creo que ha sido Un arranque Y una aceptación Muy muy buena Y sobre todo Que cada día Os metéis Más a menudo A los directos Sobre todo Que nos cortáis Que vais entrando Vais chateando Algo que le haga Counter a Tracer Dice Mr.Five Perdóname Mr.Five Que no te había leído ¿Vale? Algo que le haga Counter a Tracer Pues, 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 pues El mono Por ejemplo La Tracer Del mono Ya puede hacer Lo que quiera La Tracer Que el mono Se lo vencida Un Reaper Un Reaper Por ejemplo Si la Tracer Se me da lo más mínimo Y le tengo un escocetado Reaper Olvídate del Tracer A ver Voy a marcar Vamos a echar un vistacillo Ahora el mismo No te escucho nada Porque está el avión Y te digo Menos 2 Pues, si quieres Nos bajamos para aquí Para la Pochinki ¿Cómo lo ves? Pochinki O colegio Vamos directos A colegio Si quieres colegio Le podemos dar Pues, ahora he hecho Un vistacillo Richard Vale, a Requino He hecho un vistacillo La verdad es que Siempre hay que fijarse En la gente Que lo está haciendo bien Va, pues Siempre hay que fijarse En la gente Que lo está haciendo bien Y sobre todo La gente La gente que tiene Un buen rollo Con los suscriptores Que es lo que más Me gusta a mí Vale, o sea Tener buena relación Con vosotros Es lo más importante Porque hay gente Que se mete Y ni le echa Ni hace caso Ni contesta Y dices Tú Si solo pensamos En la pela En la pela pela Pues Yo que sé Esto tendría un fin Muy 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 rapidete Vale Porque O mantienes a la gente Que la gente Es lo importante Y lo que hace Grande Youtube Y lo que puede hacer Grande tu canal O El día de mañana A muy muy corto plazo Tu canal muere Y muere muy rápido ¿Queda alguien? M4 No sé No he mirado Voy voy un segundo Que cojo balas Go Salta 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 por aquí Veo veo ¿Vas por derecha? Yo voy por derecha Pero me va a reventar Estoy muy tocado Me ha dejado ¡Lol! Me ha tumbado Voy 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 ¿Qué tiene? Cuidado cuidado Que no salgas a lo locker ¿Pero dónde vas a pecho palomo? ¿Para allá? ¿Estás loco? Me he hecho un rambo Bueno un poco feo Un poco me gusta Sí A Genuine también lo veo Hombre Pues te puedo decir Pues mira Que sobre todo veo Los vídeos de Rubius Pues me hacen mucha gracia A ver Se le está yendo la pelota Pero me hace mucha gracia Sobre todo el de México Me ha encantado He hecho un poco rambo El DL3 con su spinner Y sus rollos Pero bueno Sí que veo mucho a menos 13 Me encanta Su serie de 7 days Genuine con su Con su Friday Y su DVD Aunque le dio su vena campera Que le dio su vena campera Pero bueno Se le perdona ¿O la gente es muy buena Ahora con las pistolas? Pues no lo sé Tío Yo es que Siempre he padecido De pistolismo ¿Sabes? O sea Que me disparan con una pistola Me matan un viaje Y el siguiente lo mismo ¿Sabes? O sea No hay Demasi Hostia Pero es que me ha reventado Me ha reventado Y ha pillado Porque sí que ha pillado Pero tela Escucha Pero ahí tienes que asomar La cabecica Para ver la mirilla No puedes ir a pecho descubierto Porque lo que frena el muñeco Y dispara Te han metido 18 tiros Estoy subiendo Richard Si ves Por ejemplo El DVD Le subo yo Y el Friday 13 Casi todo Se lo juega Albertito ¿Vale? Que es mi hijo el mayor Y la verdad Que le hace una ilusión De la hostia El otro día Le dije Digo Si ya o más Llega tu vida 30 likes Te dejó hacer otro directo Llegamos a 30 likes Pero el tío Al día siguiente No lo sabía Que habíamos llegado A 30 likes Y iba a hacer otro directo Y a sus colegas Del colegio Venga chavales Y meteros Y darle un like Que mi padre me deja otro Y tal Y bueno Le encanta Le encanta Y es un fenómeno Y tenemos también Serie de Minecraft Que la serie de Minecraft La está jugando O la va a jugar El pequeño ¿Vale? El pequeño Alex Que es un grande Es un grande Te puedes partir Porque Yo juego a dos monijas Tengo un monitor Para el chat Ver el programa de grabación Y luego tengo el de juego Donde tengo puesta la cámara Hacia donde miro El mayor tiempo posible Que es cuando estoy Vamos a OJT ¿Vale? Que es cuando estoy Cuando estoy jugando Y bueno Te puedes imaginar Que cada vez que ve un comentario Se gira Se gira Y dice ¿Abrazaco? Que siempre es lo que yo digo Un abrazaco enorme Chavales Y él dice ¿Abrazaco? Y bueno Te partes Te partes con él Porque es que mira el chat O sea Él ve que el chat Va subiendo Y no sabe leer Tiene cuatro años Tío Pero tiene un postureo Tiene un postureo Sobrehumano Y hoy me ha dicho Que si le dejaba hacer Directo de Roblox Digo Bueno Venga Dejaremos hacer Directo de Roblox Y nos cuentas un poco De que va Pues no sé Que me ha dicho Que quería jugar Que Quería jugar Parkour Y otra De no sé qué Digo Bueno Bueno Nada Tú sabrás Tío Esas cosas Como yo le digo Yo de eso no entiendo Tío Me tienes que enseñar Intentamos caer En el edificio de arriba ¿Vale? Vamos El más alto De las naves No Yo no caigo No Yo Uy 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 Yo no Mira No Tío No caigo Uy No tengo jodido No llores Y vete a por una Armanda Vale Vale Oye ¿Qué es lo que se está haciendo? Cambiaron el loot Y ya no hay un loot Definido Cuanta más gente Que haya más loot Ahí Sea donde sea Me refiero Que la VSS Ahora cae Como Los chococrispies Pues no tengo arma Aquí en el edificio Todavía no he visto ninguno Vale Tengo acá Pero sin balas Joder Aquí arriba hay balas Vale Vale Bueno Aquí tengo Aquí tengo ¿Estás a ti? Sí, soy yo No, que si era a ti Los tiros Ay, Dios mío Sí, sí Aquí, aquí Y cargador Y demás Escucha Tenías mochila No Pues cógela del level Que sea Luego voy a buscar A las dos O lo que sea Escucha Tienes balas de acá Que no Balas de acá Y en la entrada había Aquí arriba Según subes al piso siguiente Al lado de la escalera Según subes Según subes a la izquierda Yo te cubro A parte baja ¡Yepa! ¿Qué pasa? Sí señor Topes Un directo Dominguero Mañanero ¿Cómo te quedas? Os dije Mañana por la mañana Emito Me he levantado Medio muerto Y he dicho Qué narices Hay que emitir Sí o sí Y yo viéndote Por cierto Hoy habrá directo de DVD Por la noche Tenemos directo de DVD Claro que sí ¿Qué os dije ayer? Os dije Por la mañana Directo de Play Shack Now Me va a costar la muerte Se oye Naves En naves Oye gente Sí Es que en naves Ha bajado peña Bajo con AK AK cubre desde arriba ¿Quieres un puntero rojo Y cubres desde arriba? Un par de tiritos Y cuando te suban A buscarles limpio Vale Pues sube arriba Tejao Sales con cuidadín Y un par de tiritos Vete al desgaste ¿Vale? Recross y Crespi ¿Qué tal estamos? Sí señor Las 8 menos cuarto Las 8 menos cuarto De la mañana Tomar pa'l saco Y aquí estás en el director Eso sí merece Un abrazaco enorme Muchísimas Thank you Y el tío Recross Sí señor Sube a la casa Por la rampa Pero a la pequeña La pequeña Le puedes campear Tú desde ahí Como un warrior Cuando se asome al balcón Le metes dos tiros En la cabeza Con uno te vale Yo creo Yo te estoy cubriendo La subida No te preocupes Que el edificio No te suben Y si suben Es porque me muero Yo te aviso Te dejo mi like Y me voy a la cama Un rato Que no he dormido nada Crespi Muchísimas thank you Sí señor Aunque sea para dar el like Pim pan No suma Vuelvo para el directo Del DVD Que descanses Descansa un poquete Hombre Le he dado Pues eso Es al desgaste ¿Vale? Con las piernecitas Le he dado Bueno pues tú La próxima La apuntas a la cabeza Venga Es que se movía mucho ¿Sabes lo que pasa? Que llevo una jodida escopeta No llevo más Y esa gente lleva Abre más automáticas Y si me asomo Me van a dar Ya pero una UCI En rango casi prefiero El rango que tiene Casi es mejor de la escopeta Que le llevo con el obturador ¿Está en la casa naranja? ¿Le estás viendo? ¿Está allí dentro? Voy a poner Venga que se nos está haciendo Esto muy largo Venga No, no, no Cúbreme desde ahí Pero que igual Hay gente en las naves Cuidado Pero si está asomao Está muerto Está muerto Le he fallado tres tiros Joder Muerto al instante Joder Con una por ocho Compadre Cúbreme la puerta tuya La de este edificio Por el otro lado ¿Desde dónde la has disparado antes? Sí, sí Estoy mirando A los tres lados No hay que ser que te rusen Punto rojo Ya vamos por eso Desde la casa de arriba ¿Desde la casa de arriba? Espera, espera Espera, espera Voy, voy, voy Subo, subo, subo No, no, no Está en el teleférico Está en... La puerta esa No, tío Me ha tumbado No le veo, tío Está arriba Escucha Escóndete Que voy a por ti Venga Escóndete Es que no sé dónde me da Me está reventando Nada, y encima en el lado que está Es imposible Imposible salvarte, tío Está arriba Está arriba Sí Ah, coño No lo he visto Tienes otra más a la derecha En la casa Al final, ves ahí Es la cosa esa que has mirado De hierro Ahí hay una Pero, ¿el teleférico? ¿Será, maricón? ¿El teleférico? Dice el tío No, el teleférico No, el teleférico No me refería a eso Le veo LOL, LOL, LOL Putos cascos, tío No lo estaba escuchando Le tenía puesto el 7-1 Y lo de atrás No oía nada ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Está nublado en Valencia Joder Pero ya se podía nublar En Valladolid Porque hace... Hace que si te sientas En una silla Más de 10 minutos Ya estaba el sol Vienes huevos fritos Claro, pero tienes que escuchar Desde dónde te vienen Menudo calor que hace Tope 37 en Valladolid ayer 39 que va a hacer hoy ¿Qué dice el Kale? 40 gradacos Sí, señor Eso sí que es a fuego Te iba a decir Espalda, Richard ¡Aaah! Los han dado Oye, Richard, tío Tienes que pedir sacnao Habían tres Y le damos un poquito Bien Uno disparaba desde una puerta El otro desde el hierro ese Y el otro desde arriba ¿Qué nombre? Escúchame un segundo Que estábamos jugando dúo Escúchame un segundo No podían ser Family Freel Entre ellos solos ¿Sabes? O sea, tenían que ser dos No podían ser tres No, o sea, en plan Eran, eran, o sea Creo que en la puerta Se había movido a ese lado Entonces me tenían pillado Por todos los lados Y no podía moverme Porque me lo estaban Ay, Dios mío ¡Chimo! ¿Qué tal estábamos? ¿Qué pasa, fenómeno? Bienvenido a este directo Dominguero In the morning En tu... Mira, dice Lidia En mi zona Corre aire a tope Eh, a tope Qué bien traído Pim, pan, chavales Pim, pan Buenos días, Locus ¿Qué tal estamos? No te pierdes una ¿Qué haces? Dormir y entrar en los directos ¿Eh? Que lo sé yo Que lo sé yo Locus Que lo sé yo A ver cómo lo frilla Eh... Bueno No, vamos a sacar A las casas de aquí Espera Aquí a la izquierda Tres, dos, uno Ya, para abajo Para abajo Estas casas de aquí blancas Hay tres tejados blancos Uno que hace L Blanco Ahí vamos a caer Te acabo de marcar A tope A tope A tope Sí, señor Solo tengo el DVD Y da gracias Bueno Bueno, escuchad El segundo de Richard Que... Si es que Cuanto más tiempo Pases aquí Eh... No veo a nadie Encima mío Ah, bueno Ahora uno, sí Hola, hola El tejado Tejado no quiero No quiero Tejado pupa Vale Al Lorín Lo que no tengo es arma ¿Cómo te quedas? Pues... Ahora sí No Mierda Tiene un pago con arma, eh Me trae a mí Mancito Voy, voy, voy Escucha, escucha Que no llevo un tanque Está arriba, está arriba Ahí está, ¿se también? Está arriba, sí, sí Sal hacia mí Sal por el verde Voy, un momento Voy para arriba Pero que hay una ahí, eh Hay una ahí arriba Ha saltado Ha saltado Yo la conozco Si la ha saltado Vale, creo que se han metido En la casa esta grande No, no, que están aquí dentro Están dando vueltas Están aquí dentro Let's go Ahora por ellos Vaya, vaya tiraco Que se ha llevado en toda la boca, hijo ¡Bua! Vaya guarro Toma, escucha, escucha Espera, escucha Te voy a tirar una escopeta ¿Vale? Te voy a tirar una escopeta Y unas balas Vale, las balas Escucha, que no me pare una galga Vale, entonces El otro está ahí Está en la casa Yo juraría que ha venido hacia aquí Porque he ido por fuera Pero que yo he ido calle, tío Que está aquí Que está aquí Que está aquí Aguanta, aprovecha ruido Donde vas Como una loca Ya, pero que escucha Que a fogar es pegarle un tiro a la boca Toma, un tiro En un riñón ¿Te quedas la UCI? Eh, sí Pillo UCI Ahora vamos a lotear Ese edificio lo habrá dejado bastante peladete Vale Boca chapa luego Punto tenemos Voy a acabar de lotear esta casa Que no he loteado nada, tío ¿Qué os ha parecido, chavales? El tiro en el riñón Vaya jugadita, eh ¿Por qué no haces caso al tío Mansito? Cuando el tío Mansito te dice Están en esta casa Están en esa casa Let's go A fuego Tengo silenciador Para tu SMG Para mi submachine gun Sí En pari All right Pillo el alturador Hostia, parece... Tú no sabes lo que eran los snorkel Porque eres muy pequeño Pero parece un snorkel La UCI con el silenciador Pilla balas aquí De la escopetanda Bueno, tampoco Bueno Me suena, eh Los snorkels aquí, tío Estos que tenían una nariz en la cabeza Te pillo muy pequeño, tío Todavía no tenían ni color Los snorkels ¿Cuándo son? Buah, hace mucho tiempo, tío Tú no eras ni un pensamiento sucio Pilla un botiquín aquí Que yo ya tengo Es que tengo tres Ah, vale, vale No, no, es que acabo de coger Ahora en este edificio dos Y he dicho Coño, voy a coger Y digo Hostia, que le falte a este Y por cambiar Vale, vale, vale Me parece bien Pues vamos a... Mira, ven, ten, ten Mira lo que tengo Tengo a melón ¿Cómo te quedas? A ver, a ver, a ver ¿Qué me decís de 10 horas de directo? Simo me dice ¿Tú tienes PS4? No, tengo que ir su posguan, tío Un segundo Que tengo aquí esta banda La Warriors, tío Me habían escrito un montón Y no les había contestado Un segundín, eh Me voy a comer un platazo Alubia Locus Calientalas bien, eh No te vas a quedar helado ¿Este es el directo Que dijiste de 10 horas? No, de momento Hoy no Cuando lleguemos Tiene que jugar con nosotros El tío Gorkar Vamos a hacer Vaya tela Qué loco 10 horas de directo Pues escucha Lidia A ver si juntamos 12 Pim, pan, a fuego Un segundín Mira dónde está Te ha gustado Tiro en la boca Richard Pues dedicado para ti Dedicado para ti Vamos, Jorge ¿Qué tal estamos? No pasa nada No te preocupes Tope, estoy jugando Con el tío Harden ¿Cuál? Aquí Coche, coche Coche, coche, coche Corre Se va el jodido coche Se va, se va Voy a recoger un botiquín Hiper mega tocho Y un AK Let's go ¿Quieres...? Bueno, voy a quitarme la escopeta Y voy a coger la AK Por la escopeta Venga He tirado, he tirado la mil Y yo con la UCI Sin recargar ¿Cómo te quedas? Vamos a movernos Necesito unas barajas Para la paca Unas barajas Que puede ser un tanga mejor Pero Vamos a movernos Lo tenemos hasta casi Nos tiramos ¿Vale? ¿Te parece? Pues escucha Si lo estás viendo Desde el móvil Richard Ese tiraco Ha sido para ti Ese tiro El de zas En toda la boca Ese ha sido Para el tío Richard Y sobre todo Richard Muchísimas gracias Por esos consejos Que me has ido dando Que sepas Que les escucho Que sepáis Que todo lo que me vais contando Yo os voy haciendo Todo el caso Todo el caso Todo el caso posible En la medida Que el tiempo Me lo permite ¿Vale? ¿Qué te pasa? En la medida De lo posible Iremos mejorando esto Pues tanto con series Como con vídeos Como la calidad Del vídeo Como Como todo Intentaremos mejorar Siempre En la medida De lo posible Siempre Si es que te he dicho Loteamos y nos vamos Y es Loteamos y nos vamos Let's go Un coche ahí de frente mío Dirección sur Está pasando por delante De ojete No sé si va a rusiar Ojete Así que vamos a andar Un pelinino al oro ¿Vale? Yo te aviso Si pasa hacia la derecha Yo no he oído nada No, Elena Me estoy quedando sordo Tío Yo creo que es la edad Hola, soy el men Ya lo sé Ya lo sé Que te veo por ahí Has cambiado el icono Tío Ya, ¿sabes lo que pasa el men? Que no tuve tiempo ninguno Hice directo ya A la última hora de la noche Porque los cascos Tienen modo Para el juego Aquí tenemos un poquito Vale, pues fíjalo Nos tiramos Montar, montar, montar ¿Ayer te acordaste de ver el arte antes de dormir? Lo que voy a hacer va a ser verle en un directete Le vi cachitos, tío Pero prefiero verle reacciones No, no, le tengo guardado Yo tengo guardado el link ¿Has probado hacer serie o directo de The Long Dark? Eh, no Le he visto Y no tiene mala pinta ¿Sabes lo que pasa? Oigo Espera un segundo Espera, que le enderezo Arreglao Arreglao Y no nos hemos hecho ni daño ¿Cómo te quedas? Esto ya es pilotar Esto es otro estilo, ¿vale? O sea, esto ya es Colin Murray ¿Estás jugando el Colin Murray? Pues por eso no te salen esas cosas con el coche Tienes que practicar Primero Colin Murray Y luego coge los boogies aquí Este es respawn, ¿eh? Está mirando hacia el este Va, monta Aquí vamos más cubiertos ¡Ao, finuloís! Estamos en zona colorada No pasa nada Estamos como un guión allón ¡Cuidao! Esto es otro nivel, compadre El otro día me llegó el logro en Steam Me llegó el logro en Steam Estás como un cencerro Vamos a caer vehículos Tiene que estar Primozka ahora mismo Hasta las cejas No, lo siguiente Tiene que estar de gente Y no, no significa haber un alma Pues el problema que tienen esos juegos, tío, locus Es que tienen un hit brutal Y luego cuando llegas al multiplayer y estas cosas Tan pelita Pero tiene una pinta buena, ¿eh? Tiene una pinta buena Al menos gráficamente Ya sabes, ya sabes como vato Lo primero que lanzamos es el tema gráficos ¿Vale? No veo No veo humo Va a ser que no Lol, desde atrás Este Voy a hacer detrás del coche para cubrirme, ¿vale? A tu derecha, a tu derecha, ¿eh, Harden? Me escondo aquí detrás de las piedras, ¿vale? Vale, espera un segundo Ahora me tiro hiperboti Y les damos, ¿vale? Adiós a la vaca, nos dice el Kale Sí, 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 sí Pero espera, espera Están en la piedra En la piedra hacia donde estoy mirando yo Ahí hay uno No le veo, tío Mira, hay un coche al final, ¿lo ves? A la izquierda se ha pirado, ¿eh? Soy yo, soy yo Soy yo con humo Soy yo Ha subido, sí Hola, hola Y es el agazo, tío Que le veo y luego le veo al rato Venga, go Por volcar el coche Me cago en la leche No pasa nada, no pasa nada Está bien Joder Un abrazo a Cotopes, tío Bueno, lo que hay, tío Nos han dado, nos han dado Sigamos Y lo que hay que es La foder Venga, no paramos A ver, que aguantaría Es que en ese caso Teníamos que habernos pirado ¿A dónde? ¿En campo abierto? Sin coche Es que lo hubiese ido O sea, de hecho ha sido mejor Que ir a por ellos Porque ellos iban cargados De cargados nada Lo que pasa es que Tenía mejor posición que nosotros Estaban en alto Detrás de piedras Y hasta lo que Hemos cogido Posse ¿Cómo iba silenciado? ¿Por qué no nos habías jugado en la ida? Coño, pero le ves Luego cuando nos hemos asomado Me hemos visto que estaba Uno en piedra y otro arriba Ayer no jugué Ayer hice directo de DVD Y no jugué player Ni por la noche después Me han pegado tiro en el culo Kale, sí señor Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacerle, Kale? Pues seguir jugando Chequera Fogger Bueno, muchísimas gracias A los dos últimos suscriptores A Tose Y el loco de YouTube Que me aparece por aquí Me aparece en el movilete No lo llegáis a ver El correo Que me pone que se ha suscrito A Tose Y el loco de YouTube Con alas Con alas Con alas Con alas Con alas Van a hacer un personaje nuevo ¿Qué dice el tío? ¿Qué tal estamos? Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos al colegio Que Don Prisius seguro Que tiene ganas de jugar Vete entrando Vamos a bajarnos al colección A Fogger Venga, va Picao Picao, garden, coes Let's go Un nuevo superviviente Richard Habrá que echarle un vistacete Habrá que echarle un vistacete Pues no baja gente Vamos a tener buena suerte Hay dos Hay dos aquí Delante de nosotros además Hombre, con la... Con el respawn normal Pues sí Se han parado en el otro lado Lo contrario al zona alta ¿Ya estás corriendo? Tumbado, tumbado, puñetazos Escucha El caso El caso era matarle, ¿no? Que... Sí, ya Para coger el kill Pero que ahora ya no viene su compañero Ahora su compañero se esconde Luego te matará Y dirás Ahí, ahí Izquierda, izquierda Derecha, derecha Digo, pues La vez le esperé Y la habíamos campeado Ya está Está matado Sí, me ha matado Vamos a muerte Escucha Cuando me irás... Cuando me darás caso ¿Eh? Que por hacerte un kill Te han matado Ya, ya Oye Oyo Sabes que ya no he pensado Que me haya tocado la clave Porque dices ja Y yo digo ja Javier y yo Me cago en la puta Joder Joder O sea, abajo O sea, que no había solo dos O sea, que no había solo dos Ahí está un pavo a correr Pero no sé por dónde Lo que no entiendo es por qué con dos tiros de escopeta no ha pillado. No llevaría a su obturador. Supervivientes, a puñetazo limpio, sí señor. Hay un poquitín de lag, me voy pegando con las paredes. Y yo no soy violento de irme pegando por ahí, ni menos con las paredes. Luego bájame un poco el volumen del TS, que se me escucha super alto en tu directo. Vale, perfecto. Yo no he visto ni ahí de todavía nadie, tío. Va un poquito si la he dejado, eh. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes lo que le ha pasado? Que por matar al compinche, por hacerse la kill, el otro ya no tenía que venir a cubrir al otro y lo han matado. ¡Por ladrón de kills! Pero la kill me la he llevado. Perdón, mire usted el chat del directo, que igual piden aquí suerte aquí. ¡El vendedor de yuca! ¡Sí señor! ¡Buenos días! Están dando por allí, eh. ¡Pero la completa. ¡Ajá! ¡Pero la completa! ¡Let's fall! ¡Suscríbete! ¿Lo has visto eh? Derecho. ¿Has visto? Manchito se atrajo su bala. Manchito se atrajo su bala. ¿Has visto? Manchito se atrajo su bala. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? No, 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 no. Bueno, lo vamos a hacer. Xbox 360, yo tengo la One. Un tirito se ha llevado, ¿eh? Si van en pareja, si es que ya me has dejado solo, perre. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que estar muerto, ¿no? El Kale, suscríbete al canal de YouTube de Bansito. Estoy, estoy en círculo. Estoy en zona, me voy a acercar un poco más, pero escucha, que es que quedan 67 tíos, ¿eh? ¿Has visto la moto aquella de allí? Que pensé que era un tío. Define lejos como punto geográfico. Pues, por aquí... Me voy a ir a la polla de Ana. A la jazna y a polla de Ana. A polla de Ana, sí, a la polla de Ana. Que si te puedo agregar... Escucha, vendedores de yuca, eso no se pregunta. Debes agregarme, estás obligado a agregarme. Y a darle a fuego. Y si puedes entrar en los directers a jugar... Vamos ahí, vamos a fuego, a los directers. Escucha, el drog puede estar infectado, ¿eh? Un tipo de walking dead. Voy a pillar un panto y me voy a morir. De lujo. No me he quitado nada. Nada de nada. Madre mía, madre mía, qué espectáculo. No tengo que ir con la moto. Dentro, dentro de la casa. Ya, ya. Dentro de esa, de ahí. Vení, allá de ahí. Atención sin puerta, mal Es caca Ya, pero escucha un segundo Hay que intentar aguantar un pelinín, quedan 57 todavía Lo que puedo hacer es asomarme Uff, ¿sabes? Los dos arriba, ¿sabes? Y yo sin la mirilla Y en auto, ¿sabes? Ya, pero bueno, lo pueden intentar, ¿no? ¿Qué es, piña? Espera No, pilla no tengo, tío Me tengo que curar, tío Si no me han lanzado aquí una granadita que me van a snookar Cuidado que no te rusquen, ¿eh? Lanzado un humo o algo He hecho ruido para que se piense que bajo las escaleras y voy yo a rociarles a ellos y no ellos a mí Estoy viendo mapas y nos cierre hacia aquí Helmen, buenas las Ten cuidado por la espalda Te da uno más Y ha habido uno que se ha quedado muy muy tocado, ¿eh? Sí, sí, o sea, hay uno que le ha reventado Escucha, si de esa espalda me avisas, ¿eh? Sí, sí ¿Sabes para qué? Sí, sí, sí ¡Uf! El para abajo ¿Qué cojones? Nos está esperando Doplicius Vamos a entrar a los fucking warriors y se acabó Voy a hacer la de ese arrucho Esconderme un poco y disparar mucho Ya lo sé, Helmen, me lo has dicho antes Lo primero que te he contestado Lo hicimos directo porque tenía cosas que hacer y llegué tarde Tienen que estar esos dos aquí arriba por narices ¿Os han ido? No Están, están arriba, arriba a la izquierda Bueno, el círculo todavía me permite campear un poco, ¿eh? Bueno, Helmen, un abrazaco, tío Muchas gracias por pasar a saludar Sí, o dos, a saber Igual cierran esta casa Nunca se sabe Joder, no se mueven los cabrones, ¿eh? Eso es de Ninja Warrior, Gorkar Gorkar, hay dos tíos aquí arriba, Gorkar ¿Quieres que suba por ellos? Dímelo tú, reina Dímelo tú In the night Diez y media, Richard Diez y media hora española Esto es de modo ninja Ahora me ves, ahora no me ves Ahora me ves Are you here? I'm here Las siete o ocho siempre ¿Cómo es mi game tag? Tienes todos mis datos en la descripción del vídeo, vendedor Pues no, ¿eh? Hace ropa ni busca ¿En serio? ¿Están escondidos? ¿Yo corriendo por la casa y ellos escondidos? ¿Really, Nicky? En la parte anterior No me sabes por dónde están los tiros Ya no me sabes decir Que están arriba Con dos cojones Que les fuken Mierda la gente Esto no se lo esperaba nadie Así un final apocalíptico Ya verás que tiro me como Ya verás que tiro me como Por informe de la carretera No ves dónde Tienes un link Que pone Steam Y si pinchas en el link Entras directamente a mi perfil Más fácil lo puede ser Ni buscarme ni nada Pichar simplemente Pero escucha Pero que están mirando hacia el este Que son razones de respao Pero escucha Que si tendrían las luces encendidas ¿Verdad? No te preguntes Claro Cuando tú arrancas un coche Las luces se quedan encendidas Si las has usado Escucha No hay un botón Ni la E Ni la F Ni nada Para pagar las luces del coche No te preocupes Coño Pues yo eso no lo sabía Lo juro Con la tontería Ganas Puf anda Que no queda gente por aquí Por ahí hay tiracos Zona alta Esa zona alta Con esa casa ahí No me mola nada Esta de aquí sí Tipo caracol No te creas No te creas que así se te ve mucho Bueno voy a tirar la guadaña Porque la guadaña Si que se ve un huevo en la espalda También el arma Pero el arma no lo puedo tirar Queda un 27 Se cierra Venga hago eso Hostia tú Se te cierra a ti eh Pero escucha Que estoy colocado Me he venido aquí Porque se cerraba hacia aquí Bueno no sé Igual se repara No se va a salir Ahora ¿Qué? Lo pa' que hay en esa casa Tiene que haber gente Seguro Y esa casa me jode No porque sacas esto Por el círculo Ya pero tengo que vigilar Esa zona Por si viene alguien Yo estoy escuchando Más por abajo eh Ya ya Por ahí se están dando Tú das de cuenta Que se han salido Los dos pringados Esos que se han quedado A la casa En la polla dana Y tendrán que ir Para algún lado Pero se los habrán cargado ya Ah o han matado a ellos No lo sabes Te quiero contar Con que esa gente Está viva Y con que vienen De dos en dos Mira Allá hay en pollana El airdrop Hola Alex Qué susto me has dado Yo pensando Digo Me disparan Me disparan Y era el Alex Qué tío Qué susto me has dado Mira saluda a Crespi Mándale un abrazaco Abrazaco Sí Eso está mal A ver Quita la mano Quita la mano Que tengo por ahí El ratón Que te machaco Alex que estoy jugando Cariño Porfa Tú cuando haces Minecraft A que yo no te molesto No pero yo tengo fuerza Ya lo sé que tienes fuerza Astur Forever Buenos días amigo Detrás de ti tienes alguien Me estaban rusiando Abrazaco también Pastur Verá Otro abrazaco A todo el mundo Eso es Uno para todo el mundo Te dicen Hola Alex Hola Ya ya pero escucha Si no es que me preocupen los tiros Me preocupa quién se acerca Hola Candy Ya han venido todos Ya estamos todos Está la perrina Está el Alex Detrás No será las pajas Esas que van pasando Bueno escucha Voy a aguantar aquí el rus La sombrita A ver si viene alguien Alex Ya que me cuesta Vale tú vigila a los malos ¿Vale? Por favor Parece que vas a tener fortitud Desde esa casa es lo que yo estoy esperando A ver si salen No parece Lo que hizo las uñas de Guau Esto es algo de otro círculo Estoy de lujo Se están reventando Mira mira 14 Si 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 La van a ese manchito Lo que voy a aguantar O sea lo que va a que van en parejas Y está jodidilla la cosa Pero bueno Algo que hay No pero tú eres bueno jugando Así que Rayers Tenemos derecha tiros Zona west West 285 Eso es silenciador No no Esa sonaba tiro 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 Car 98 Ahora sonó por ahí Mira se han cargado uno Con la car Top 10 Ya estamos 9 Te la ganas Tú si me sigues relajando De la manera que me estás relajando Seguro que la gano Calla cabrón Que me estás poniendo más nervioso Te han dado zurra por allí Por 2 días Sí ¿Para qué tengo zona buena? Tío No me debería de mover Ni debería salir a pegar tiros Y Claro es que tengo zona Entonces No sé No me parece que me pilla tan lejos la zona No lo sé Luego igual la siguiente me pilla el quinto coño Y tengo que salir a campo abierto Pero de momento No hombre Queda este Otro Y luego otro No sé No sé si quedan tantos Sí Queda luego un pequeño Y luego cuando se haga chiquitín Chiquitín No Luego hay en el círculo ¿Really nigga? ¿Really nigga? Ese cacho de follow por tweets Muchísimas thank yous Muchísimas thank yous ¿Quién me ha seguido por tweets, chavales? Gracias 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 El del car El del car Yo creo que está por las dos piedrecitas ¿Sabes qué tiene? En una de esas dos piedrecitas Tiene que estar Hay un coche por ahí ¿Sabes lo que pasa? Que quedamos cinco Y yo estoy solo con parre El cabrón este No sé dónde está El de la car El de la car también está solo ¿Por qué? Me parece a mí que sí Porque si no escuchas ¿Pero a qué? ¿A qué te lleva los indicios De decir que está solo? Porque dispara como un lobo Echale uno en uno Como dispara una cara No, pero Pero que no Dispara aguanta Y vuelve a disparar Y no dispara muy seguido O sea, lo que dispara Claro, coño Pero porque quiere matar al pavo Igual le ha dado Y le quiere rematar Tengo que salir Le veo, le veo Sí, sí, le veo Si tienes piña triunfa Pues no Cierro de espalda Otro, otro, otro Tienes a los dos, ¿eh? Mira, me viene Mira, me viene, me viene a rushear Ay, para eso Aguanta, aguanta, aguanta Escucha, Harden, please De verdad De verdad De verdad No relaja nada eso De verdad De verdad Dios, qué nervios Dios, qué nervios User joined your channel Guayner, guayner ¿No? Uh, sí Sí Jahrhund ین Retiro Se da una chotada Qué a... Qué asco Eres un puto rato Te den por culo Y por todo lo que se te pueda dar ¿Qué pasa? Esa es Claro que sí, partidaza ¿Qué pasa niño? Besaco enorme, un abrazo enorme Dedicado para el Richard, el Kale, el Crespi Astur Raven Esto lo tenemos que repetir en directo ¡Fenomeno! ¡Bú! 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 ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Escúchame un segundo, Harden Si sabes lo que pasa Que como hay veces que me dicen Dicen, hola, podía ser tu hijo Que yo quiero un padre youtuber Escúchame un segundo Si te tengo en casa Y me estás poniendo lo nervioso Que me estás poniendo No acabo la partida Voy y te mato Voy y te mato ¿Cómo le hemos aguantado, eh? Y en zona azul Pin pan, chavales Te lo haces genial A ver, que yo lo estaba viendo para relajarme Siempre funciona ¡Bú! Sí, hombre, siempre funciona Sí, sí ¡Qué pico! Sí, señor Tengo a ver, crack Raven Bien, bien, bien Esto lo tenemos que repetir en directo Verómeno Venga, David, vente ¡Uff! Vaya, como hemos rusheado A dos squads de dos, eh Me decías Uno va solo Ya, ya ¡Ay, madre! Escucha, ya has visto Siempre tumbado Siempre tienes que dejar uno tumbado No lo remates Lo remates cuando ya tengas Al otro ya de seguro Que digas Lo tengo situado No, escucha Las keys las tenemos guardadas Para esta noche Para el directo del DVD Lo dije el otro día ¿DVD? ¿Dead by Daylight? Es que no sé qué hago ¿Dead by Daylight? ¿O Friday? Depende Si te gusta más arcade Friday Y si te gusta menos arcade O sea, más manos El Dead by Daylight Es más de manos ¿Dónde te miro el game tag? ¿Qué te ha parecido, vendedor? ¿Qué pasa, mansito? ¡Dar 0-3! ¡Me cago en la leche! Que acabamos de ganar Una partida en directo A fuego Según acaba en directo Te tienes que ver La partida acá ¡Qué tensión acá! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Estamos relajando ya ¡Vamos, Christian! ¡Un abrazaco! ¡Yañez! ¡Madre mía! ¡Qué partida! Tenía un montón De Case Crespi Y he ido sorteando Queda un montón de pasta Porque no han salido En sorteolas premium Han salido alguna Sí, ya Luego te digo Empezamos el directo Y te digo Relax, ¿vale? Y sí, sí ¡Ya! Sí, sí, sí Digo, ya, ya Lo llevas bastante bien Lo del relax, ¿eh? Sí te la tienes que ver, ¿eh? Sí te la tienes que ver, Dark Porque ha estado bastante bien ¡Uff! Escucha, que me he cascado la partida Que me has muerto en el colegio, ¿no? Sí, sí Chico, que me tiempo En el rey Espera que me he cascado la partida Algo En Hard Mode En Hard Mode En Hard Mode ¡Me la he jugado en Hard Mode! Ya he jugado en Hard Mode En Hard Mode Las banderas Las banderas sondean por tu victoria en Asturias y yo, joder, esto se ha quedado muy épico Astur, tío. Sí, tío. Sergio. A ver, a ver, a ver. Sí, tío. Tío, Sergio, eres muy bueno, no sé si escuchas tu sonido, tú diciéndose, escucha el sonido. Abajo, chicos, base militar, el edificio de Sion, ¿vale? Es que lo tengo de pulsar y hablar, pero si me quita eso me escucho. Tres, dos, uno, va. Sí, tío. El Game tag, pero el de... El de... o sea, el Battle tag o quieres el de... El de Steam. El de Steam es mansito, espacio, YouTube. No Y, YouTube, según suena. O YouTube, según sonaría. No te giro, no sabes giro. Mira, me están comentando por ahí por el directo Que quedaban 67 cuando te has muerto tú La más épica La más épica que la tengo colgada en el canal Es una que pone La primera es partidaca, merece la pena verlo Se me mueren todos los compis Jugando squad Quedando 53 Y gano la partida Tú tío, qué bueno eres No, de bueno nada Que hay veces que te influye mucho la suerte Sí tío, pero tú eres buenísimo Tú tío, te atora todo el mundo Eres buenísimo Suenas a flamer Pero on fire Toma muchachete que se ha llevado En serio, es partidaca No, era uno que estaba en el suelo Que se ha caído el paracaídas Tío Tanto arriba Otro más Los tumbados, los tumbados, los tumbados Y por allá de matar Hostia, eh Tú, hermano de Doppla Te pareces muchísimo la voz a Doppla, eh Hermano de Doppla Ah, es verdad Que no está jugando tu hermano Ahí va, ahí va, ahí va No sé por qué Pero me parecía que está jugando tu hermano, tío Me he quedado sin balas Opla, tío No me habías dicho que tenías un hermano gemelo, tío Porque habláis igual, tío Tío, Sergio, ¿eres tonto o qué te pasa? No, tío, el tonto eres tú Que no sé qué coño te estás inventando, tío Escucha, Rey, relax, tío Que es que estamos en directo, please Lo que queráis Si no quieres jugar con alguien, tío Y te quieres ir con el mansito este, avísame Aquí, ¿me ayudáis, chicos? No puedes más rápido Pero, ¿dónde te has bajado? ¿Pero es que te has bajado allí, Jarden? Que le he dado un lapsus a mi teclado ratón Y me ha mandado para otro lado Estaba solo Vamos a esconder por ahí Tengo dos aquí ¿Dónde te han tumbado, Dópli? No habla Ah, que se ha cambiado de canal para hablar con este Consejo Está en el edificio de fratallera, ahí tú, ¿verdad? Ya, pero que escucha Que es que como has tardado tantísimo en venir, tío Tienes uno enfrente, Jarden, el edificio enfrente Arriba Que escucha, que si quieres jugar tu colega Sergio, juega Que no dejamos tirado a nadie Que somos tres, nos queda un hueco Y ya, pero que se ha puesto a flamear, le he dicho que se venga O sea, estáis jugando nosotros, le he dicho que se venga No me he puesto a flamear, no me he puesto a flamear A ver, tú primero deja de inventar Deja de inventar Chicos, estamos en directo Si queréis corto, me van a jugar solo Y no hay problema Vamos a darle solo, chavales Le vamos dando un poquito a Fogger Y que flamen y que se discutan todo lo que quieran A ver, Astur El de Xbox, el de Xbox Es que no tengo en live y no sé cuál es el de Xbox, tío Ya estamos on fire, chavales Ya hemos cambiado Salimos directamente Salimos del test Salimos de todo Y así podéis estar a gustete Vale, en el directe Vamos a jugar Es que encima nos queda jugar poco Y no me gusta Después de ganamos una partida Y que no discutáis, hombre Que son videojuegos, chicos De verdad Sé que os pillan más frescos que a mí Que yo ya soy viejete Pero de verdad que son videojuegos Que es que no merece la pena discutir por los videojuegos Si vale la pena enrajearse un poco, ¿sabes? Y chillar Y me ha matado Y puto manco Dos manos izquierdas Y nos echamos unas risacas Pero siempre que sea para divertirse, ¿vale? No para discutir con los demás Y estoy ganando ¿Has visto la partida, Sabuel? ¿Has visto la partida acá? ¡Pam! Sí, a mí me mola también, tío Francisco Y hemos conseguido antes ganar una Y en dúo Pero Pero Ya sabéis que Que de hecho les he dicho Que si Que su colega que entrase a jugar con nosotros ¿Sabes? O sea, que no había problema Y luego les ha dicho Pues bueno, pues que Que le había dicho el otro Lo que no le había dicho Lo que fuese, ¿sabes? Que no No sé Que no hay mayor problema No pasa nada Pero tienen que entender Pues bueno Que estáis en un directo Y que no puedo estar aquí Retransmitiendo Todo el mundo Sillando y peleándose Que si estuviesen discutiendo por el juego Que llegas y dices No me has cubierto Estaba a la izquierda Vente a la derecha Pues bueno Yo soy de la quinta del 84 Gastur, tío Eh Escuchadme, me va a bajar el tiempo Pochinki Pochinki Pochinki, las casas Ya veremos Venga, les voy Yo creo que sí que Pochinki Yo creo que os gustará Pochinki Sí, Samuel Luego tienes que verte esa partida Y te ha molido Yo creo que ha gustado Yo creo que ha estado chula A la partida Yo lo he hecho Treinta y pico Treinta y tres Tener Treinta y tres Pero escucha Que yo con el pelo bien arreglado Y afeitado No me echan treinta y dos Ni de lejos Ni de lejos, chavales Hay gente que me dice Pues aparenta Que tienes treinta y uno Y digo Ya, ya lo sé Sí, sí Estoy cuidado ¡Lol! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡La parca! ¡Soy la puta parca, chavales! La jodida parca, chavales Había cogido un obturador ¡Qué grande el tío! ¡Qué grande el tío! Dándome con la culata Del obturador Vamos con el obturador De canto, ya sabéis Que un obturador No tiene culata Lo que no sé Cuántos han venido Ahora han venido Un quintal de ellos Pochinki se pone, ¿eh? Se pone Luego dicen que no hay dinero Pero Pochinki siempre Está lleno de fiesta Luego dicen ¿Está el país muy mal? ¿Está el país muy mal? Pues ya ves Mira cómo está Pochinki Que está siempre hasta las cejas La parcaza Si es que es como La puta parca La guadaña, ¿eh? ¡El segador de muertes! ¿Segador de muertes? No, sería más bien Segador de almas, ¿no? Sí, yo creo que Segador de almas Queda bastante más épico Un poquito de humo Un poquito de humo Hablando de humo, chavales Me hacen de cigarro ¿Cómo les hemos dado? ¿Cómo les hemos dado? ¡Una parca! ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal estamos? ¿Has visto el parcazo? ¿Has visto cómo le hemos dado Con la guadaña? Hemos cegado su alma Para el más allá Aquí faltan balas, chavales, ¿eh? ¡Giorgio Paul! Vale, coge el coche Y nos piramos a Giorgio Paul Que sí, que Pochinki Habrá mucha gente En lo que tú quieras Pero en Giorgio Paul Es donde va a acabar la partida Y nos vamos para allá ¿Qué tal estamos, Sergio? ¡Ah, un abrazaco enorme! No me digas que era Sergio El que estaba discutiendo con estos Chicos, ya lo siento, tío Si eres tú Pero es que en un directo Con tantísimo ruido Es muy, muy complicado Muy complicado Me he salido, tío Si es que el problema que hay Es que me está la gente Que ya me cuesta Configurar el audio Para que la gente Me escuche bien la voz Y escuche el audio Al mismo tiempo Chicos Entonces, de verdad Que yo juego con todos vosotros Y cuando Cuando me he enterado De que tú te habías quedado sin hueco Lo primero que les he dicho Es que entre con nosotros Que somos tres Que no pasa nada Que, pero vamos Pero absolutamente Nada de nada Si yo el problema Le tengo Que discutís y discutís Por el juego Me parece estupendo Oye, que no me has matado Mancato O sea, que me has matado Mancato Que la granada me ha dado a mí Que no me has cubierto Perfecto Pero ya cuando empecéis Con vuestros rolletes Tengo que cortarlo Porque si no La gente en el directo Se me vuelve loca Y sabéis que Yo lo primero Es la gente ¿Vale? Luego ya jugaremos en team Jugaremos todo lo que queráis ¿Vale? Y vamos Que corto Porque por el tema de la gente ¿Vale? O sea que luego podemos jugar Sin problema ninguno Y el día que estéis de relax Seguiremos jugando Sin problema ninguno ¿Vale? Pero bueno No podía hacer yo aquí De De padre mayor En el directo Por traje de medida Vamos a ver Que no estás de psicólogo Que estás jugando Vete a matar gente Vete a Jojo Paul Que cierre yo el mapa Y yo voy para Jojo Paul Y esta es la última partida Que vamos a echar Chavales ¿Qué os parece? ¿Eh? Última partida acá Así que luego Relajáis Sergio Y esta tarde Esta noche más bien Le damos a Fugger Si os parece ¿Te parece Sergio? Los cuatro ¿Eh? Nada de uno se queda afuera El otro entra El otro sale Los cuatro a Fugger ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo creo que va a tirar Hacia a Jorjo ¿Eh? Yo me voy con mi Guado Va Eso está hecho Ve Sergio Así se hacen las cosas Sí señor Es un juego ¿Verdad Valle? Es un juego Escuchad Yo me pego unas cabreadas Del cocón Os tengo preparado Un vídeo que me da Hasta vergüenza colgar ¿Eh? De los enraids Que me cojo yo jugando O sea Tremendo Pero tremendo Tremendo Que todos nos enfadamos ¿Eh chicos? Si la Vamos a ver Si estuviese discutiendo No estuviésemos en directo No pasaba nada De nada De nada Hola campeón Hola ¿Me vas a matar? Pues casi me mata Sí Casi me mata Muerto 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 Matado No tengo nada Pero cuando digo nada Digo nada Nada Y mira que le he dado Y mira que le he dado Pero sabía el cabrón Que estaba medio muerto Si llega a terbotiquín A ver lo había trillado Venga A la última Y nos vamos Venga Let's go No pasa nada Sergio No pasa nada No te preocupes Lo más mínimo Ya te digo que si no Que si no estuviese en directo Os dejo que discutáis Y lo que queráis Silencio los cascos Y vosotros Discutid lo que os apetezca Que no pasa nada Ah Vamos a cancelar A ver si no nos da tiempo A cancelar Iba a jugar Nos ha faltado un tris ¿Eh Richard? Nos ha faltado un tris Venga ya Te he mazanjado Chavales Se discutió Estamos jugando Y arreglado Y le volvemos a dar Otro viaje en directe De relax De relax Pedro En directe Te hace tres partidas Partida ganada ¿Eh? Te la tienes que ver Que luego suben diferido Ya lo sabes ¿Sabes lo que pasa? Este jodido juego Saca lo mejor Y lo peor Del ser humano ¿Vale? O sea Un juego en el que tienes que Cuando juegas en equipo Tiras a un tío al suelo Y tienes que ir a ejecutarlo Y el tío arrodillado O sea Eso muy sano no es Luego lo veo Espero que sí Pedro Y que le des un like Casos si te gusta Estoy, estoy, estoy Estaba cerrando un pelinín la puerta Porque no sé si oíais por ahí Al Alex que está con el iPad a fuego Pero a fuego A fuego Vamos a ver ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos? ¿Cómo vamos de like Casos? Pedro Échame cuentas Locus Locus Recuento Recuento votaciones Primer escrutinio Primer escrutinio De los like in the channel Ya sabéis Donde nos vamos a bajar Última partida A fuego A fuego 18 likes Bien Bien Va a ser un directaco Por la mañana Está muy bien Pero muy bien Tenemos que llegar Vamos a ir así Un poquito más abombado Te veré siempre de carras Muchísimas Thank you La gente no comparte Vamos a empezar a hacer Un sorteo Por compartir Hoy hacemos el sorteo El DVD Compartimos en redes sociales Retuiteamos Y sorteamos Clave Para esos retuits ¿Qué os parece? No te preocupes Que hay tiempo Para todo Tío Hay tiempo Para todo Hay tiempo Para vacaciones Hay tiempo Para ver directos Y ya sabes Que todo lo que te pierdas Luego lo tienes Resubido Carras No te preocupes Lo más mínimo Que no voy a dejar De resubirlos Para que los podáis ver Para que vayáis de vacaciones Para que hagáis lo que os apetezca Chicos Vale pues Si tú haces ese edificio Yo me voy a quedar en este Arma No veo Repop Venga Repound Una gotuca Es una mochiruca Un pelín indelaxi Que hay en la partida Casquete Munición Mira el respawn Como ha salido de tarde Si que hay la La gen en la partida Ahí chalequito Hostia Se ha tirado Tío No No Esto es allá arriba Perraco Con todo mi amor Con todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo lo que necesitas Es amor ¿Nos cogemos las escasas Por la acá? Pues sí Yo creo que sí Y esto ya nos lo vamos a cambiar A modo warrior Nos han tocado el chaleco Toma campeón Vamos a esconder un poquitín Venga Let's go Vamos a esconder un poquitín Nos curamos Te relax Venga va ¿Qué tal va eso? Prodímen Bien Vamos bien Vamos bien Tenemos un cierre Complicadete Vamos a ver Qué tal Bien 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 Por ahí oímos tiros Los tiros nos gustan Porque nos dicen Dónde está la gente ¿Qué tenía este tío? No me acuerdo Una car Es que tengo SKS Me gusta más La verdad No sé qué opináis vosotros La car mete mucho Pero el recoil Que le metieron En la caída Que tiene la bala Es brutal Pero brutal Brutal Vamos a aguantar aquí Un poquitín En lo que nos curamos Vale chavales ¿Dentro le hará Una coletilla? Pues Es cómodo Si te quieres dejar El pelo largo La coletilla es cómoda ¿Y en verano? Pues en verano Rápate todos los laterales O sea Rápate así el pelo Por todos lados Porque si no Te vas a cocer O sea Como te quedes El pelo largazo Largazo Ahí le vemos Ahí le vemos Vamos a ir a por él ¿Os parece? A poner los cascos bien Nos morimos ¿Y en verano? Vino a la por nosotros Y lo hemos hecho tristras Carre 98, joder, todo el mundo lleva a carre 98, macho Podrías haberte hecho con un porocho, ¿no? Que vienes aquí con cualquier cosa Joder, me están llamando la atención con esto, ¿eh? Me están llamando la atención ¿Qué me quieres decir? Que me coja una car Casco, nivel 3 Soy Darth Vader, chavales 23 like casos Bien, bien Muchísimas gracias, chavales, por compartir Hombre, no está mal Es una mobile Porque es de portátil Pero no está mal Y depende para qué juegazos Y depende de la resolución que le quieras meter a los juegos Eso es muy importante, tío Mucha resolución No le vas a poder meter, ¿vale? Pero bueno, como gráfica no está mal para un portátil ¿Veis? ¿Veis? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy con nuestra cata? ¿Veis? ¿Estamos locos? ¿Veis? ¿Veis? ¿Escopeter? ¿Hay alguien por ahí? ¿Sabéis lo que pasa? Que siempre queda alguno Siempre queda alguno Vamos a poner por lo menos un punto Para que podamos disparar Punto rojo Pues prefiero el punto rojo Que la holográfica La holográfica casi no cuenta como... Como mirilla Llevamos, como bien veréis El car hasta las cejas UMP, UMP Otro car O sea, llevamos la SKS Perdón, no el car Nos viene ya el moquete, chavales ¿Qué hacemos? ¿Vamos en busca del coche? Más balas No necesitamos más balas Y es que llevamos tres quintas Oh, eh Sí, llevamos balas Sí Vamos a tirar 50 A ver si nos entra otro botiquín Sí Ahora cogemos balas Venga, let's go Nos entra hasta 36 Perfecto Ya lo veo Vamos a buscar coche, chavales Vamos a buscar cochecito Sí Sí, el medio bajo Sí que te va a ir, eh Hombre, quitando texturas Y demás Te va a ir, hombre Cuanto más texturas quites Más sombras Pues más fluido tira ¿Cuál es la única puta Esas gráficas? Pues que son Gama media bajita Y... Pues bueno Pues tienes que jugar eso Gama media bajita Tienes que jugar acorde Acorde a lo que tienes Y disfrutar con lo que tengas Que no necesitamos Tener el copón bendito Para disfrutarlo Que lo veremos mejor Sí Porque lo disfrutaremos Más complicado Eso ya es como Se tome cada uno El tema del juego, eh La paca Calopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminito de Jerez ¿Eh? ¿Os dais cuenta Lo que yo os digo algunas veces? Que menudo cantante Que hubiese sido yo Si no hubiese sido por la voz, eh ¿Tienes una integrada? Claro, bueno Depende Cuanto menos grafiquilla Pues bueno Espera, que disfrutas el GTA igual ¿Eh? ¿El calé? Una hora saco Richard, tío Pues sí Luego nos vemos en el directo del DVD Muchísimas gracias Por haberme aguantado tanto rato Y por haber estado ahí Cuando hemos hecho El winner winner chicken dinner, eh Una hora saco enorme Eres un privilegiado De los que ha visto Mancito Ganar en directo ¡Bien! ¡The Hall of Fame! Quedan 50 supervivientes Es que no puedo ahorrar más Con el nene Y si trabajar poco se hace Pues sí, escúchame un segundo Lo primero Es lo primero Compañero Y lo primero Es que al nene No le falte de comer Y si no hay que tener PC O hay que tener lo que se tenga Se tiene Se acabó No hay más Pero el día de mañana Te pueden recordar Como un buen padre Y no como un buen gamer Eso te lo claro Ahora nos movemos, eh, chavales Que es que ese coche Es super goloso, ¿vale? Entonces vamos a ver Si quedaba alguien por base mili... ¡Uy, bueno! Que nos come Yo pensaba que estaba en zona Perdonad mi manquismo, eh Pero es que es crónico Hacia la izquierda Uh, 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 uh Vamos a buscar una barca ¡Leifon! ¿Qué te has cortado el pelo? Nos hemos cortado un poquito el pelete Le seguimos teniendo algo con coleta Pero nos hemos cortado un poco Para refrescar Porque ya empieza a ser ¡Uh! ¡Oh, uh! Nos vamos, nos vamos ¡Vamos, que sí! ¡Hostia, hostia! Eso no sé si cuenta como... ¡Uy, uy, uy, uy! Yo creo que cuenta como soborno, eh ¡Con la calma! ¡Jueguen! ¡Sí, señor! ¡Qué grande, qué grande! Así se saluda Así se saluda aquí en los directos ¡Sí, señor! Muy grande, eh Ese Jueguer ha sido tremendo para saludar Y yo este juego lo tengo Y algún día jugaremos, ¿no? Pues escúchame un segundo, Dark Siguiente directo que yo haga Te tienes que meter ya por obligación Si no, no me hubieses dicho que le tendrás ¡Pipad! ¡Ajueguen! Yo me lo tengo que cortar y afeitar ¿Y sabe lo que os pasa? Es un aceite para tu vida Vamos a ir a por ese hirdrop Vamos, de cabecita Pero de cabecita De cabecita no vamos A ver si cogemos una Una camperita buena Una camperita de esas que te hacen un agujero Te hacen un agujero aquí en el pecho Y a tu compañero en la oreja ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal y otro hirdrop? ¿Qué tal y otro hirdrop? Creo que sí, eh Creo que sí, chavales A ver qué aprendes de mí Pues mira, hemos ganado una partidita Hace un ratete En directo ¿Vale? Y dices ¿Ganas muchas? No No, por eso te digo Que la hemos ganado hace un ratito Que te la veas Que hay que verla Ya no más Offline Que en directo También es más difícil Pero bueno Vale Nos vamos a meter control 2 Nos vamos a meter un cerete Nos vamos a meter un cerete Allí tenemos a uno ¿Vale? Nos metemos un painkiller Y nos vamos a bajar A por este hirdrop Chavales Nos vamos a bajar A por este hirdrop A ver qué tenemos Una por 8 y una M24 Pues escuchadme un segundo Chavales Sí que Sí que la vamos a cambiar ¿Eh? Ese chalequito SM24 S por 8 Y ahora vamos a bucear hacia abajo Para recoger lo que hemos tirado Almohadilla Cargador Que también le vale Y bocacha Let's go Let's go Buen loot Y nos vamos a ir A por aquel ¿Vale? Nos vamos a ir A por aquel Que está yendo A por la Por el loot ¿Vale? Y vamos a ver También parece que tienes 15 años Ves te pasa lo mismo que a mí Vamos a ver Vamos a ver qué tal se nos da ¿Vale? No vamos a ver Aplión de Sierra Caprimor Escucha que no es que no se baja Menudo de las que tengo Compadre Vámonos Nos van a matar Nos van a hundir en la miseria Pero lo tenemos que intentar Frena por allí El campeón Se va lejitos Se va lejitos Nosotros vamos corriendo Como una lombricilla ¿Vale? El mejor franco del fuego En diferencia Vamos a ver Porque no son las mejores manos Para utilizar ese mejor franco Así que vamos a ver Qué tal se nos da Ese tío que no salga del agua Le vamos a dejar salir del agua A ver si nos mata O le matamos Pim pam Let's go Se ha ido lejitos Se ha ido lejitos ¿Sabes lo que pasa? Que se nos movía mucho la barca Teníamos un repop complicado Pero bueno Todos son excusas chavales Teríamos la por cuatro Sí, la tenemos montada ¿Qué pasa Antonio? Te dejo un like y me voy Venga Antonio Hemos ganado una partida Acá en directo Te la tienes que ver Como un fucking warrior ¿Eh? No quiero que te la pierdas Se ha pirado y se ha pirado lejitos Es el jodido ¿Eh? Porque esa barca Según está colocada De respawn Estamos en zona Pues sí, estamos en zona Cogemos esta zona Que desde aquí vemos El copón ¿Os parece? ¿Os parece buena zona Para coger? Yo creo que sí Uf, ya nos cierra en otro lado Nos cierra un pelín Y más ahí adelante Tenemos que salir ¿Vale? Tenemos que salir Nos cueste lo que nos cueste ¿Nos puede costar la vida? Pues sí, nos puede costar la vida Chavales ¡Bien! ¡La gelatina! ¡Ester Bono! Muchísimas gracias por ese follow Un abrazo enorme Salúdanos por el chat Que no te hemos visto saludar Normalmente la gente Chatea un poco y demás Y dice Venga va Manchito Pues Let's go Te voy a hacer un follow A lo grande ¿Cierras? Vale Ahí tenemos un pelinín de laje Un pelinín bastante Vamos a aguantar aquí un pelete Vamos a aguantar aquí un pelete No sé qué os parece ¡Es mi primo! ¡Con la cuenta de su madre! ¡Ja ja! Bien, bien, bien Lidia fichando para el canal Sí señora Lidia ¿Estabas antes cuando hemos ganado la partida acá? ¿O te la has perdido? Oigo Argo ¿Cuántos llevamos? Llevamos cuatro Bien, bien Hemos salido base militar Como unos fucking winners Pero como unos fucking winners Vamos a ver qué tal se nos da ¿Vale? Vamos a intentar la ganar Que no lo vamos a conseguir Pues sí Pues sí Pero lo vamos a intentar Por todos vosotros A ver si os puedo dedicar Un pedazo para tirar acá ¿Tenemos analgésicos? No tenemos analgésicos Gran fallo No tener analgésicos Tenemos un montón de balas Que no sé para qué quiero tantas balas Vamos a tirar por si a alguno Le pillamos con analgésicos No tener que ponernos a tirar cosas En medio de batalla Sí Tienen menos lag Sí Para que bueno Cuando me acuerdo Me meto en los servidores Cuando no Diz que hoy ha estado un dedo Hoy ha estado un dedo Hoy se me ha dado pelota Tenemos todo Se nos ha olvidado coger algo No Llevamos casco Mochila Chaleco El cinturón de herramientas Llevamos ahí El destornillador El martillo Lo llevamos todo ¡Uf! El primo de Lidia Vale, vale ¿Eh? Dobla así un poco Estamos chavales Al fogger Quedan 17 por matar Quedan 17 Ivansito está aquí aguantando ¿Para qué? Para usar esto Chavales Para usar esto ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de tiempo? No queda nada Ya se está cerrando Ya se está cerrando Ya viene la jarana Ponte pantalones No nos ponemos pantalones Nunca, nunca Me haces publi Bien, bien Ay, que le has puesto La I al revés Has puesto la latina Donde la griega Y la griega Donde la latina Yo te hago publicidad Bien Pues escúchame un segundo Ester Tienes que meterte En el directo de hoy En diferido, ¿vale? Que se sube automáticamente A YouTube Te tienes que meter Porque hemos ganado Una partidica Hace nada Hace un momentito Vamos a tirar Y vamos a rodear Un poquito ¿Por qué? Porque nos pilla lejos No lo siguiente Tenemos que ir en recto Ahora tendremos un coche Aunque nos pique Aunque nos pique el azul Y cojemos un cochecito Vale, están andando por allí Están andando allí a lo leger A lo leger, chavales La gente moverá hacia allí Recordad que no tenemos Un jodio analgésico Si tenemos botiquines Pero no para curarnos full Entonces está la cosa malita Eso es un punto negativo Muy gordo Quedan trece, chavales No, Pedro, no Coche aquí Mala señal Dos coches, Gier Mala señal Mala, mala ¿Me va a quedar aquí? No Tiene un poquito más subido ¡Hola! ¡Lol! Ni le he oído con silenciador M16 con silenciador Chavales ¡Felicin! Tenemos parte de acá ganada Hemos salido de la base militar Con esta Cuatro kills Luego os la echáis un vistacete ¿Vale? Una altura un poco resguardada Y poder darles plomo A esos cabritos Pues nos han dado Esos cabritos plomo Con silenciador Con un M16 Y nos han trillado Así que bueno Luego por la noche Tenemos directaco DVD Un abrazo Cuando nos vemos Luego Acordaros que todavía tenemos Claves del sorteo Estáis suscritos Estáis en el directo Entráis en el sorteo ¿Vale? No hace falta Nada más Pues sí Ha sido una pequeña Faena Una pequeña faena Así que bueno Hemos matado cuatro En la base militar Que yo creo que está bien Ha sido un arranque muy bueno En la base militar Y bueno Como suelo decir siempre Lo importante No ganar Lo importante Es hacer que otro pierda Y yo creo que lo hemos conseguido Un abrazaco enorme Y nos vemos luego chicos Venga chao